Con 13 grados, una décima de temperatura. Exactamente, y vamos a recibir al concejal de Juntos por el Cambio, Marcos Nicolini. Concejal, cambiemos sería, ¿no? Así es. ¿Qué es cambiemos? Un ser recambiemos. Un ser recambiemos. Un ser recambiemos. Exactamente. O sea, es la denominación del bloque, digamos, más allá del espacio por el cual conviten ahora. Exacto. Bienvenido. ¿Cómo le va? Última semana. Así es, Quintal. Rodolfo, Claudio, gracias por la invitación. Última semana, previo a las elecciones. Entonces, dos cosas, vamos por orden. Participó personalmente de la Marcha del Millón de Buenos Aires el sábado. ¿Fue un grupo de acá? ¿Cómo se organizaron? Sí, así es. Estuvimos el sábado en la marcha en el obelisco. Fuimos varios del Ateneo también del tercer siglo. Y la verdad que fue una muy, muy linda experiencia. Porque, por lo menos yo no había participado en ningún acto tan masivo como el que hubo el sábado en Buenos Aires. Con una organización muy buena porque era difícil hasta salir caminando después del acto. Cuando uno quería salir de 9 de julio por las calles laterales se producía como un embudo y era difícil salir. Así que dispusieron la salida por avenidas y eso facilitó la salida. Pero para darse cuenta de la cantidad de gente que había se trababa hasta la salida del acto. Así que fue muy emocionante el himno cuando se cantó el himno. Entre tanta gente resonaba el himno nacional en ese lugar. Y bueno, me parece que como experiencia creíamos que debíamos estar ahí acompañando al presidente, a todas las autoridades de Cambiemos. Pudimos intercambiar con nuestros jefes parlamentarios, Naydenov del Senado y Negri de la Cámara de Diputados. Estuvimos charlando con ellos un ratito en la calle. Después ellos subieron y estuvieron saludando desde el palco. Así que muy linda experiencia y creo que da un envión en esta última semana que también creo que el presidente ha sentido el apoyo. Porque ayer en el debate ha estado muy bien y muy sólido. ¿Qué lectura política hacen de esto? ¿Ese envión alcanzará? Yo espero que sí. Trabajamos para eso. Lo dije acá hace una semana más o menos. Sabemos que ganar es difícil, pero pretendemos llegar a una instancia de ballotage. Así que invitamos a toda la gente a participar, a acercarse a votar. Faltó mucha gente en las PASO para emitir su voto. Y es central que todos nos comprometamos desde lo individual con nuestro voto. Esa es la manera que tenemos de opinar, de decir lo que nos parece y cómo queremos vivir en Argentina. Y también en nuestra ciudad pedirles el acompañamiento a nuestro candidato de Juntos por el Cambio. Al doctor Miguel Lungui, por quien estamos trabajando. Hemos competido. Yo sé que me han aludido en el debate que tuvieron aquí los primeros concejales. Y es cierto que nosotros planteamos la alternancia, pero siempre dentro de la misma línea. Nosotros creemos que eso es lo que garantiza el desarrollo de Tandil. Lo que afianza la calidad de vida que tiene Tandil y que está reconocida por estudios del CONICET. Y nosotros vamos a hacer la alternancia de Miguel Lungui, pero en el 2023. No me cabe duda que Lungui va a ser el intendente del Bicentenario. Y luego lo vamos a suceder, siendo su alternancia, en la misma línea que gobierna Tandil desde hace 16 años. Yo le preguntaba, no recuerdo a quién, justamente, haciendo referencia a lo que vos mencionas, si este discurso de alternancia que vos utilizaste en Las PASO no le resultó funcional a Iparraguirre, que lo toma después de Las PASO, como dice Nicolini, como dice Nicolini. Sí, a ver, Rogelio es oposición. Es natural que quiera ser gobierno. Es natural, hace muchos años que quieren ser gobierno. Bueno, nosotros planteamos alternancia dentro de la misma línea. Un grupo que pensamos... Bueno, la alternancia es la alternancia, digamos. Sí, sí, pero pensamos parecido... Cuando hablamos de alternancia hablamos de cambiar. Bueno, pero hay que tener en cuenta cuál es la línea de gestión de la ciudad. Hay que tener en cuenta si uno se atreve a levantar la voz por la ciudad o acata todo lo que viene de arriba. Bueno, nosotros estamos dispuestos a defender los intereses de nuestra ciudad, incluso si a veces no estamos de acuerdo con el gobierno nacional y provincial. Habría que ver en un gobierno del frente de todos en Tandil si dicen algo en contra de lo que plantea la provincia de Buenos Aires o en contra de lo que plantea la nación. Nosotros acá demostramos que estamos dispuestos y que nosotros privilegiamos los intereses de nuestros vecinos. Entonces, ahí está la diferencia para mí. Y el doctor Lungui lo ha demostrado. Y el doctor Lungui tiene una gestión probada y yo lo respeto. Lo respeto mucho. Además, tuvo la grandeza de dejarnos participar cuando en otros distritos donde el intendente tenía el poder de derimir si había o no paso, a muchos candidatos no se lo permitieron. A nosotros no nos lo permitieron. Hubo un apaso con mucho respeto donde planteamos propuestas. Nosotros teníamos ese tiempo. Creo que tuvimos un fuerte acompañamiento y que la gente que eligió nuestra opción va a votar al doctor Lungui. De hecho, nosotros vamos a votar al doctor Lungui. Así que me parece que es la mejor opción para Tandil. Y nosotros vamos a venir después. Estoy convencido de eso. Los que votaron a Necolini van a votar a Lungui. Sí. Bien, porque había algunas dudas o por lo menos hay comentarios de sectores que no estarían tan dispuestos. Bueno, nosotros estamos trabajando... Yo no digo que los votos sean míos. Soy muy respetuoso del voto de cada ciudadano. Por eso hablaba al inicio de que lo que podemos hacer individualmente es manifestar nuestra voluntad con el voto y que la suma de esos votos es lo que expresa la voluntad popular. Soy respetuoso de eso, pero sinceramente creo que quienes nos eligieron, entendiendo nuestra postura de la alternancia dentro de la misma línea, que votaron Macri, Vidal, Nicolini, masivamente, no tuvimos gran corte de boleta, quienes votaron Macri, Vidal, Nicolini van a votar Macri, Vidal, Lungui. Me parece que se va a dar en un alto porcentaje. No puedo garantizar que sea la totalidad. Nadie puede garantizar esa totalidad. Pero me parece, nosotros estamos trabajando para eso. Estamos recorriendo con la boleta las zonas que nos han asignado y estamos trabajando bien, coordinadamente, también acompañando a nuestros candidatos que se han integrado en la lista de Lungui, como Juana Echesarreta, Rosana Florid, Mariana Eliu, en el caso de los consejeros escolares, y Silvina Parodi, Viviana Fernández y Natalia Chacón, en la lista de concejales. Así que es lo natural y nosotros estamos convencidos que la competencia es hasta el momento en que la gente eligió. La gente eligió al doctor Lungui, nosotros respetamos eso y lo vamos a apoyar fuertemente, porque además encarnamos la renovación y hay proyectos nuestros que hemos conversado con él, como las escuelas de iniciación deportiva, que nos parecen fundamentales para la reconstrucción y construcción de tejido social, el programa restaurativo para jóvenes en conflicto con la ley penal. Me parece que son cuestiones que van a fortalecer un futuro gobierno del doctor Lungui. Hizo referencias en algunos instantes a que hubo poco corte de boletas para el 11 de agosto, bueno, y que fue la boleta completa. Evidentemente, del 11 de agosto a esta parte, desde el punto de vista de la situación económica nacional, ha cambiado un poco la cosa. ¿Tienen miedo que haya menos votos como consecuencia de un arrastre negativo eventualmente? La situación económica es compleja, ha sido compleja en la instancia de las PASO y es compleja. ¿Habrá más? Yo diría que estamos en términos de las PASO con un problema de menor confianza aún. La gente ha retraído aún más lo que se invertía esperando los resultados, porque quiere ver cuáles son las reglas de juego luego de las elecciones. Y eso me parece que ha generado mayor retracción económica. Esto es, por eso ayer el presidente en el debate dijo después de las PASO la Argentina va a volver a crecer, porque es cierto que también se han retraído un montón de proyectos, de inversiones, de cuestiones. Después de las generales. Después del resultado que hubo en las PASO, esperando a ver quién tiene realmente la conducción del país y cuáles van a ser las reglas de juego en adelante. Y me parece que es razonable eso que ha pasado. Pero yo creo que ahora se va a elegir por dos modelos de país que están claramente planteados y por eso estamos acompañando fuertemente el proyecto de Macri, el proyecto de la gobernadora Vidal y del intendente Lunghi, porque nosotros pretendemos gobernar con las reglas de juego que están dadas, con la constitución que está dada. Usted nunca escuchó hablar de una reforma de la constitución en los cuatro años que ha gobernado el presidente. Y cuando la oposición plantea cómo hay que ir para adelante, siempre plantea una reforma constitucional, un cambio de reglas de juego. Y eso también genera zozobra, genera inestabilidad, genera que la gente piense en invertir. Y me parece que ahí es donde va a estar el foco en esta elección. Por supuesto con un peso económico, pero también se va a pensar y se va a poner en la balanza en qué sociedad queremos desarrollarnos nosotros y nuestros hijos a futuro en Argentina. Está el doctor Marcos Nicolini con nosotros. Acá Claudio Erzinger nos ha mandado algunas fotos de la marcha del millón en Buenos Aires el sábado, donde se los ve a Nayenov. No, Bullrich. A Bullrich, Esteban Bullrich, es verdad. Bueno, hay gente de Tandil, está el Chazarreta también. Bueno, ahí muy, muy felices. Ahí estaban muy contentos. ¿Esto era antes del acto? Sí, sí, ahí está, al fondo se ve el escenario. Me extrañó. Esteban Bullrich, al igual que pasó en Olavarría, que tenemos una foto similar, por eso cuando se acercó estuvimos charlando un ratito porque en Olavarría nos habíamos sacado otra foto y se acordaba. Y dice, bueno, ahora saquémosnos una con el obelisco de fondo. Él mismo nos dijo, pero lo que me sorprendió es que es un senador nacional y caminó solo entre toda la gente hasta llegar adelante al palco. Me extrañó que no estuviese... Era muy difícil caminar ahí, muy difícil porque había mucha gente, estábamos todos muy apretados. Sin embargo, pasó caminando tranquilamente, sin custodia. Me extrañó mucho no ver en el palco a Vidal y a Larreta. Larreta estuvo antes. Larreta estuvo temprano, saludó, estuvo con Santilli, que es el candidato a vicejefe. Pero en el acto en sí, digamos, cuando habló el presidente... Cuando habló el presidente, estuvió solo con su mujer y con Pichetto. Sí, sí. Fue eso, pero antes subió Hernán Lombardi, estuvo Marcos Peña, Naydenov y el diputado Negri. No Vidal. Vidal llegó caminando y no pudo llegar al palco porque venía con una columna muy grande, entró por un costado y se tuvo que quedar porque no podían llegar. Es raro que si está previsto que no pueda llegar al palco. Yo creo, sinceramente, esto es personal, pero creo que en cada uno de los lugares estuvo con la autoridad local. En la capital federal la autoridad es Horacio Rodríguez Larreta. Cuando fuimos a Olavarría nosotros no solo estuvo, habló Vidal antes que el presidente. Y en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires donde ha estado el presidente ha estado la gobernadora María Eugenia Vidal. En Mar del Plata el 23, que es la última en la provincia de Buenos Aires, antes del cierre de campaña en Córdoba, también va a estar la gobernadora con el presidente. Así que no me pareció extraño. Sigamos charlando después de la pausa y dejemos algún tema para... Ya que mencionó lo del 23 de Mar del Plata, a ver si habrá presencia de Tandil y de candidatos de Tandil, como hubo, por ejemplo, en Olavarría cuando, bueno, se reunieron candidatos de toda esa sección electoral. Bien. Y yo le quiero preguntar, por el día después del 10 de diciembre, ¿cómo sigue el trabajo de Marcos Nicolini? Atento a que termina la gestión en el Consejo de Libre. Y varios mensajes que han llegado, compartimos algunos de ellos, no sé si vamos a poder leerlos a todos. Te felicito, Marcos Nicolini, por ser tan respetuoso al hablar del doctor Lunghi, no como otros, dicen por aquí, alguien dice, saludamos al doctor, al señor Nicolini, que siga adelante, muy honesto, buena gente, y alguien que nos dice, en mi casa somos cinco, los que votamos y todos pensamos igual. Previamente nos ponía, no es tan así, yo fui por Nicolini, ahora voy por Iparraguirra. Le preguntaron a Vidal y ella dijo que quería vivirlo como una ciudadana común, que se vio en las pantallas, dice, desde una camioneta, nos dicen por acá también, respecto a lo que decíamos, bueno, una inquietud personal de por qué no había estado Vidal en el escenario ahí en Buenos Aires. ¿Qué más? Por aquí preguntan, dice, con todo respeto, le preguntan a Nicolini, ¿por qué no participó de las tantas marchas de los ciudadanos de Tandil? No sé a cuál se referirá. Es uno de los que más ha participado, digamos, pero bueno, no tengo por qué yo contestarlo. No sé, tampoco a qué marcha se refiere el mensaje. Hemos estado en las marchas que ha habido acá de apoyo al presidente, hemos estado, y bueno, y en varias marchas de la gente de más vida, saben, es pública mi posición con respecto al tema del aborto. Yo creo que está bien lo que está legislado en el Código Penal, que de alguna manera, si se quiere hacer un avance, habría que reglamentar cómo es lo que está legislado desde 1921 en nuestro país en tema de aborto legal en caso de violación y de riesgo de vida de la madre. Entonces, me parece que en vez de ampliar eso, habría que reglamentar adecuadamente esos casos. Correcto. Bueno, a ver, ¿cómo sigue el trabajo después? Después volvemos a las elecciones y a esta última semana. ¿Cómo sigue el trabajo de Marcos Nicolini después del 10 de diciembre? Atento a esto, reitero, por si alguno no escuchó más temprano, termina su gestión como concejal. Sí, el 10 de diciembre culmina el mandato de estos cuatro intensos años que han sido, la verdad, muy, muy lindos en el Consejo Deliberante, donde creo nos hemos manejado con una gran responsabilidad, porque, como decía antes, nosotros planteamos una alternativa dentro de la misma línea y fuimos absolutamente respetuosos de nuestro gobierno, que encabeza el doctor Lundi. La posición es muy difícil, había mucha gente que planteaba cuestiones de romper el bloque, romper con el gobierno, no votar las cosas, y yo no creo que se construya así, creo que eso daña y es perjudicial. Creo que, como lo hicimos, potencia al espacio, porque mostramos que hay una alternativa después del Lundi, y creo que eso quedó absolutamente claro en las PASO, y es lo que vamos a trabajar para ofrecerle al Tandil una alternativa después del quinto mandato. Yo creo que el intendente va a ser reelecto y va a ser el intendente del Bicentenario y va a gobernar con mucha fuerza. La verdad que quien no reconozca en Lundi su gran trabajo diario, su gran trabajo cotidiano, es no conocerlo, y creo que tiene fuerza y empuje para el último mandato. Nosotros propusimos ser alternancia, creíamos que era el momento, pero como dije antes, el soberano es quien emite el voto y el soberano eligió que el representante de Juntos por el Cambio sea el doctor Lundi, y nosotros estamos atrás de Lundi hoy, empujando en todo lo que podamos para que gane las elecciones y que pueda ser un buen gobierno, como lo ha hecho hasta acá en Tandil, que está medido por el CONICET, no lo dice ningún político, no lo digo yo, no lo afirma ninguna persona, sino que el CONICET es quien mide la calidad de vida en nuestro país y nuestra ciudad está en lo más alto de ese índice, que no es cualquier cosa, es muy importante. Si bien los escenarios pueden ser distintos, ¿cómo sería el 11 de diciembre de Marcos Nicolini? Actividad privada, actividad pública, una eventual convocatoria por parte del doctor Lundi. Soy abogado y mediador, las mediaciones las hago, estoy trabajando en eso, me voy a dedicar al estudio jurídico, también un poco... Aunque gane Lundi y le haga alguna propuesta. ...en una empresa familiar, yo creo que hoy hablar de esas propuestas, estamos a una semana de las elecciones y, en mi caso, concentrado en llegar con la boleta a las zonas que nos han asignado la responsabilidad de hacerlo. Estuvimos en la zona de Villaguirre el viernes, hoy vamos a andar por Arcoíris, por San Juan. Ahora tenemos que concentrarnos en que llegue la propuesta del Intendente, del Presidente y la Gobernadora a todos los vecinos de Tandil. Después se verá, sí o sí vamos a estar apoyando a Juana Echezarreta, que va a ser una excelente concejal, porque tiene carácter, tiene convicciones, y vamos, todo el equipo del Ateneo del Tercer Siglo va a estar apoyándola para que pueda hacer de la mejor manera su concejalía. Hoy no, digamos, volvemos a hacerte la pregunta, hoy no respondés a la pregunta, si Lunghi te convoca, ¿participarías del Ejecutivo? ¿O preferís no responderla hoy? Yo creo que no es momento de hablar de esas cuestiones, no es momento ni de que Lunghi me refreza, ni de que yo responda. Es una pregunta, vos podés decir, yo prefiero no responderla. Fui funcionario de él muchos años, y he sido concejal del bloque oficialista muchos años, es una cuestión natural, es una cuestión natural. ¿Qué cosa? Estar en el equipo de Lunghi para mí es una cuestión natural. Obviamente nos hemos enfrentado en un apaso, en una instancia muy sana. Reitero, me parece que competimos los dos lealmente, y eso me parece que suma, y me parece que es bueno para el futuro de la ciudad, que se pudo mostrar que con matices hay también proyecto para adelante después del doctor Lunghi. Y nosotros lo encarnamos, y creo que el trabajo nuestro va a estar fuertemente concentrado y abocado a trabajar esa propuesta, a mejorar esa propuesta, para que en el 2023 podamos competir y podamos guiar los destinos de la ciudad de Tandil del 2023 al 2027. Marcos, ¿cómo está el grupo para adentro? Porque muchos, digamos, de los integrantes, de los cercanos a Marcos Nicolini decían, o sea, bueno, con el resultado que obtuvimos habría que haberle hasta exigido al doctor Lunghi cargos después del 10 de diciembre. Digamos que hubo por ahí movimientos también hacia adentro. ¿Cómo está ese tema? A ver, siempre hay que procesar las derrotas, esto es así. Nosotros, si bien fue muy bueno el resultado en cuanto a cantidad de votos, a lograr una minoría que nos permitió integrar las listas de concejales y de consejeros escolares, y creo que a mejorar las listas del doctor Lunghi, porque la gente que nos acompañó es muy valiosa y con trayectoria cada una en su lugar, que viene además del sector privado, que viene de la educación. Me parece que eso ha potenciado. Después estamos, por supuesto, analizando los resultados, viendo cómo vamos a seguir para adelante, pero seguimos trabajando juntos, estamos trabajando juntos en todo lo que nos han asignado en la campaña, y me parece que eso es lo importante. Y creo que sumamos para el espacio, y eso me parece que también es importante. Después, no hay que estar desesperado por los cargos tampoco. No hay que estar desesperado ni aferrado al sillón. Por eso yo también me animé a competir, porque yo tenía un cargo de concejal y sabía que tenía el 10 de diciembre terminado mi mandato, y no estoy desesperado en estar en la función pública. Soy sincero, para eso estudié, para eso tengo herramientas, y creo poder desarrollarme también en el sector privado. Así que en eso no tengo dudas ni temores. Creo que hay que ser desprendido y creo que la política tiene que ser así. Hay que estar, hay que salir. Obviamente voy a seguir trabajando en política y militando, hablando en política, de pensar ideas, pensar proyectos. Nosotros vamos a tener un canal como es Juana para poder presentar ideas y otros concejales también del radicalismo. Yo sigo siendo radical y estamos juntos por el cambio, todos juntos. ¿El Ateneo seguirá? ¿Se potenciará? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En este espacio que tuvimos de campaña electoral se ha sumado mucha gente, han fiscalizado muchas personas para nosotros, y yo creo que toda esa gente tiene muchas ganas de participar. Si hay algo que demostró el Ateneo es que hay mucha gente con vocación de ayudar sin pedir nada a cambio, sin pedir un cargo, sin pedir un trabajo, que quisieron participar por una expresión de un proyecto, una visión de ciudad, y que acompañaron y nos acompañan, y creo que eso es muy valioso, que haya mucha gente pensando cómo es la ciudad, pero sin aspiraciones a lugares, porque no hay lugares para todo, y eso genera roces, rupturas. Bueno, nosotros en nuestro caso hubo mucha gente, incluso en la conformación de las listas. Pudimos incorporar muchísima gente dispuesta a participar y que sabía que era muy difícil porque nosotros nos enfrentábamos al oficialismo, y es difícil enfrentarse al oficialismo, no es una cuestión sencilla. Y en un porcentaje para obtener una minoría, mayor al histórico del radicalismo, que siempre fue el 25%, y el tercer lugar es 2 a 1 en el radicalismo. En este caso era 30% y el cuarto lugar. Bueno, y así todos estuvimos con convicción. Creo que hicimos una propuesta seria. Nosotros creemos que nuestra propuesta es cumplible. Y la verdad estoy muy contento de que pudimos hablar con el doctor Lungui algunas de nuestras propuestas con equipos de él y equipos nuestros y van a tratar de implementar algunas de nuestras propuestas. Así que eso me parece que suma porque nosotros creemos que eso es bueno para Tandil. Y sería muy egoísta de nuestra parte algo que nosotros creíamos que era bueno esperar cuatro años porque no somos nosotros los que lo tenemos que implementar. Entonces, eso es actuar, a mí humilde entender, con responsabilidad, con generosidad de las dos partes. Tanto del doctor Lungui como nuestra, que somos el mismo espacio. Marcos, muchas gracias. Bueno, estamos atentos a lo que ocurra de acá al próximo domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Ya nos veremos antes de finalizar el mandato y cuando ustedes quieran. Sí, señor, te estaremos molestando. El concejal Marcos Nicolini del bloque UCR Cambiemos. Bueno, a menos de una semana de las elecciones generales, él fue protagonista en las PASO. Queríamos tener un panorama de lo que ha sido efectivamente... A ver, el análisis de las PASO, que ya habíamos estado charlando con él, y las generales que están ahí nomás. Ahí nomás, en seis días. Sí, sí. Nueve de la mañana.